Hola, ¿cómo están? Hoy es 22 de marzo de 2020. Quiero compartir un testimonio. Esta mañana, como parte de las charlas con Jesús, me puse a pensar un poco en las bendiciones que Él nos ha dado. Y se me vino a la mente algo que no había tenido en cuenta para nada. Y que veo la mano de Él, que ya conocía de antemano que este virus iba a terminar siendo diseminado. Y cómo cuida de antemano a sus hijos. De mi familia los que faltan, que crean, que se entreguen y que tengan esa relación con Jesús diaria, de calidad y en permanencia son mis papás. Mis papás no son adventistas. Pero ven los cambios en mi hermano, en mi cuñada, en Luciana y en mí. Ven todo lo que ha pasado en este tiempo y se van interesando de a poquito. Pero por supuesto, uno tiene que orar y esperar porque si va a presionar, termina alejando más de lo que acerca. Es una ley. Entonces, esta mañana pensaba, y bueno, Jesús me había impresionado a mandarle esa retrospectiva a mis padres para que vieran cómo cosas, un montón de casualidades, entre comillas, cosas raras, sobrenaturales, demasiado dirigidas, estaban sucediendo. Y que vean que realmente ese era Dios y no era la casualidad de la vida. ¿Cuáles son? Las quiero enumerar porque creo que en esta época en la que los noticieros nos bombardean con toda esta información, los grupos de WhatsApp igual, y que las defensas se bajan porque uno consume tanto de esto y se estresa y le da a veces temor, a veces pánico. Si en realidad nos ponemos a ver las bendiciones que Dios ha tenido para con nosotros y cómo nos ha ido preparando y bendiciendo sabiendo que este virus iba a llegar, eso produce todo lo contrario, ¿no? Una paz, una tranquilidad, mayor fe, mayor confianza, etc. Mi papá es jubilado, cobra su jubilación. Mi mamá ahora es jubilada, pero la jubilación le salió hace un par de semanas. Si se le retrasaba ella no se iba a poder jubilar porque todo ese sistema está paralizado. Primera bendición que les hice ver. Segunda, cuando Jesús determinó que nos casemos en febrero, párrafo aparte, si el casamiento se posponía dos semanas nosotros no nos podíamos casar, así que algo hermoso también, un gran cuidado de él. Cuando nosotros nos casamos en febrero yo dejaba el departamento donde yo vivía y lo tenía que alquilar. Y oré para saber qué es lo que quería Jesús que haga. Y Jesús mostró, dáselo a tus papás para que esa renta la tengan ellos. ¿Por qué? Porque tu mamá se va a jubilar en marzo y el sueldo se le va a disminuir. Fue muy clara la impresión, así que le dije, bueno, me parece perfecto, lo hagamos así. Fíjense cómo él de antemano cuida todo, ¿no? Yo me caso en febrero, tenía que dejar el departamento, fin de febrero, y mi mamá se jubilaba en marzo. Así que justo el departamento iba a pasar a manos de ellos con una renta extra en el mes donde iban a empezar a necesitar esa renta extra. Ha sido una maravilla los tiempos de Dios, cómo encajan, exactamente cómo tienen que encajar. Y por otro lado lo siguiente, el departamento con todos los planes de casamiento, la mudanza, etc., se fue posponiendo. Yo tenía algunas cosas mías ahí, no estaba pintado. Y todavía no lo estábamos ofreciendo, y llegó marzo, y no lo estábamos ofreciendo. No lo habíamos publicado. Y de la nada, ya sabemos por mano de quién, pero como quien dice de la nada, parece una chica desesperada. Desesperada porque una conocida le había prometido que cuando se le vence el contrato, como su inquilina se iba, le iba a dar ese departamento a ella un buen precio. La inquilina decidió no irse, así que esta chica se quedó sin su departamento a 10 días de tener que mudarse. Con lo complicado que son las cuestiones inmobiliarias en Córdoba, ¿no? La comisión inmobiliaria, el buscar, la averiguación de garantías, etc. Esta chica no tenía tiempo. Por una relación de amistad con otra persona, esta chica llega a mi madre, desesperada, le mostramos el departamento y lo termina alquilando. Se lo pintamos antes y se lo entregamos, y ya se termina mudando. Bueno, hasta ahora parece una transacción, ¿no? Fíjense que nosotros no hicimos nada, no lo publicamos. Dios se encargó de buscar el inquilino. ¿Cuándo se terminó mudando la chica? Dos días antes que decreten la cuarentena. Que eso es lo que me di cuenta hoy. Si ese departamento no se alquilaba para esa fecha, iba a pasar meses sin alquilar, porque ahora no se puede salir a mostrar un departamento, ahora no se puede impedir la averiguación de garantías. Ahora no se pueden hacer un montón de cosas que requieren ir a la justicia o al registro y que requieren de moverse para cosas no esenciales, las cuales ahora están penadas. Así que quería contar este testimonio para la gloria de Dios, porque si esto no hubiese pasado, todos los gastos del departamento iban a ser una carga. Y fíjense la bendición de que esos gastos ahora los paga el inquilino, de que ella se vio beneficiada por encontrar un departamento por dueño que no tuvo que pagar comisión inmobiliaria, y ojalá el Espíritu Santo obre en esa mujer para que vea que Dios le proveyó eso. Y la tranquilidad de mis padres que ya lo pudieron alquilar en tiempo y forma y ya le van a tener esa entrada de renta extra para poder, por supuesto, cubrir sus gastos. Así que les enumere todas estas bendiciones hoy, se pusieron contentos y asumieron que es cierto, que Dios los está cuidando. Entonces, más allá de un hermoso testimonio, creo que es un primer paso del Espíritu Santo empezando a llevarlos al punto de entrega para ver que realmente Dios los cuida, los ama y que pueden tener eso mismo que están teniendo sus hijos. Lo cuento para la gloria de Dios. Espero que sea de bendición y ojalá en estos tiempos de tanto temor, dudas y un montón de hipótesis, teorías conspirativas, etc., e información muchas veces fatalista. Ojalá que podamos poner los ojos en Jesús y decirle, a ver Jesús, están pasando un montón de cosas malas, pero ¿cómo me has ido cuidando vos hasta llegar a este momento donde sabías que iba a pasar el virus? Porque Él lo sabía, Él conoce. Y nos pongamos a ver la cantidad de bendiciones en retrospectiva y cómo nos ha ido cuidando hasta el lugar que estamos hoy. Espero que sirva para que pasemos más tiempo con Él. Les mando un gran abrazo, hermanos. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.